Te agradecemos por este momento Danos la fuerza para continuar En el camino del otorgamiento Y así darte contento Llevamos mucho tiempo sin sentirnos Y ahora nos volvemos a juntar Solo queremos abrazarnos Fortalecernos juntos a avanzar Danos gracias por esta grande escena Solo cúbrenos con tu luz Hoy y siempre ser parte de este mundo Todos juntos en un solo fin Danos Arbut Cabana Arbut Cabana Arbut Cabana Danos la fuerza para continuar Cabana Arbut Cabana Arbut Cabana En el camino del otorgamiento Y así damos juntos en unidad Estando en intención en otorgar Con la fe en el creador Pedimos con mucho amor Dejando fuera toda la razón Revelamos la carencia Elevamos la plegaria Que nos conectamos Que nos conectamos elevando el alma Una sola alma Una sola alma Un solo corazón Dando contentos siempre al creador Dándonos gracias por esta grande escena Solo cúbrenos con tu luz Hoy y siempre ser parte de este grupo Todos juntos en un solo fin Dándonos Arbut Cabana Arbut Cabana Arbut Cabana Danos la fuerza para confirmar Cabana Arbut Cabana Arbut Cabana En el camino del otorgamiento Podremos revisar el otro día